Bueno, muy buenas noches para todos los que nos ven en este canal de la Noemi. Hoy me puso a grabar, vamos a ver, aunque sea los pies de grabo, pero ahí estamos grabando. Está haciendo unos preparativos de la boda del día de mañana. Aquí está poniendo los globos, el talento de ella, quiere mucha paciencia porque si yo los hago, todos los reviento. Allá está la manta, dice, al rato va a quedar, pero excelente. Ahí va, paso a paso, cómo va todo, ¿no? Bueno, ahí está la Noemi, pues ustedes ya lo conocen a la Noemi. Ya. Por un caso no la conocen, miren, ahí viene. Allá inició con los globos de abajo. Ajá. Y tiene que ir. Vamos a seguir aquí con esto y después el otro. Estos pequeños van a llegar por acá. Y después aquí va otro. Otro diseño. Bueno, ahí les explicó cómo va ya, van a ver cómo va a quedar ya la final y ya para el día de mañana, pues ya va a estar bien asebrado. Hoy lo va a terminar en la noche. Ah, sí, hoy mismo, porque como mañana ya va temprano, va a iniciar todo, entonces ya no me va a dar tiempo. Entonces ahorita voy a dejar terminado todo acá. Solo que con un poquito de frío, porque aquí hay un poco de frío en Tecpan, Guatemala. Aquí estamos en la aldea Chimasat, Santa Cruz, Balanya. Si me distrae eso. Si me distrae eso. Cuando quieres, con trabajo, sin nombre de teléfono, es dirección. Ajá. Por si quieres venir a la boda. Sí. Así va a quedar. Estos como son los pequeños, los estoy inflando con este inflador de mano. Y los grandes, pues los inflé ahí con la otra maquinita. Ahí me están ayudando también. Ah, sí, pues aquí está el ayudante, la mamí. Está ahí, el camarógrafo, los que ayudan. Los globos, dice que él era camarógrafo, ahora está ayudante. Ahí está inflando los globos. Nada que con los cachetes, aquí es puro. Maquinita se infla. Aquí estamos, pues. No sé si ustedes conocen aquí donde estamos grabando. La mamí, que diga, ¿dónde es? Pero como no compraron los largos, entonces por eso se les va poniendo encima, este, arriba los pequeños. Muy bien, ya dio el diseño ahí. Entonces ahí estamos grabando un poquito. Aunque no podemos grabar. Ah, mira, está inflando. Está pinchada, tal vez tiene ollita. Compartiéndoles un poco de todo lo que hacemos. Aquí, entonces, eso es lo que estamos compartiendo ahorita. Esta decoración. Ahí, ya he grabado varias más también de decoraciones. Y he visto ahí las personas. Ahorita, ya tenía, bueno, después del cumpleaños del nene, ya no había hecho decoraciones. Hasta ahora, hasta ahora, nuevamente, estamos aquí con las decoraciones. Es algo que me gusta y, pues, vamos mejorando acá ahí ya. Muy bien, ya escucharon, pues, aquí está. No vieron el diseño. Voy a llegar a llenar todo de globos. Ah, voy a llenar todo de globos. Allá, está el arco. Allí, ya va adentro. Ahorita acaba de empezar y ve, ya se va el avance. Bueno, vamos a enfocar los invitados. Que vienen de la ciudad capital. Aquí, de la ciudad capital, vienen esperando la boda el día de mañana. Ahí están, pues, echando la cenita. Ya para mañana, ya están preparados. Entonces, la Noemí aquí preparando. Aquí están los regalos de la que se va a casar el día de mañana. Aquí hay un regalo. Aquí. Aquí están los demás regalos. Aquí están los regalos. Preparándonos para el día de mañana. Vamos a seguir con la Noemí. Aquí en la cocina, vamos a ir a ver. Por ahí nos pidieron que grabara en la cocina. Ahí está la cocinera. Chocando, están ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esto? Para hacer el pepian. ¿Pepian? Ya asamos el chile, ya asamos la cebolla, ya asamos todo. El tomate. Ahora aquí están los guisquiles. Aquí está el cilantro que lleva para hacer un lindo y rico pepian. Bueno, ahí les explicó la cocinera. Para el día de mañana, pues va a estar el pepian. Listo. Bueno, regresamos. Continuamos aquí con la Noemí. Ya fuimos a ver un poco en la cocina, los regalos. Por todos, va a ver. Ahora explicamos quién se va a casar, porque yo no puedo. Si explica, se pone a llorar. Será tristeza. Ah, pues es mi prima. Y por eso estoy ayudando acá con la decoración. Ella me dijo que a mí me gusta también, ¿verdad? Entonces, aquí la estamos apoyando. Le dimos también otros adornos. Les vamos a mostrar. Ahí está el jefe, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Estabel también anda ahí apoyando. Está jugando, ¿verdad? Sí, lo vamos a poner después y ahí que se mueve todo. Ay, me avisaste cuando ya, porque ya me da la misma. Ya, porque después ya cuando vayamos adelantando, entonces se va. No dijiste el nombre de la que se va a casar. Ah, Flor de María. Mi prima Flor de María. Ya descansé, quiere que diga todo. Los camarillas. Pero entonces vamos a continuar ahí al ratito. ¿Qué, mi amor? Nos seguimos acá el video con Nehemi. Ya me acaba terminando. Ya, ahorita ya se ve. Desde ahí ya ponenla para que se mire todo. Yo ahí estaba para que se mire la mejor. No, pero para que se mire todo. Ah. Bueno, así es como va quedando todo por acá. Y ya ponenla. Y ya ponenla. Cuando tratamos, se me acaba la mejor. Sabe más bonito. Ajá. Entonces son las flores. Las luces. Y ya. Acá se van a finalizar. Con el arco llamero. Ya, y solo esto va a ser porque. Ya, allá adentro ellos decoraron un poquito. Ah. La mera fiesta dijo para el celular. Ya, 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 ya. Ya. Ah, bueno. Vamos a enseñarnos otra vez. Tenía llegada tarde. Sehana también. Esa es ahí en medio. No, aquí no. No. Ah. ¿Qué, mi hijo? Espérate. Ya voy acá. Espérate que me iba a quedar ahí. Será mejor en todos los lugares? ¿No se mira el tubo bien? No, no se mira. Y ajá, para que se mire bien tapado, ajá, sí. Bueno, ya se le están poniendo las flores. ¿Dónde siempre? Bien, da porque solo es arriba donde va a ir, ¿no? Sí, solo ahí. Mmm, bien, sí. A esa altura. Le voy a colocar también una cejita. Ajá. La que tiene más bonito. Ajá. Voy a colocar las luces, pero no eran las que yo creía. Eran de colores y aquí hay un poquito las blancas o unas amarillas. Las blancas, ah no, las que tengo en la casa son amarillas, ¿verdad? Ajá. Las que están puestas. Pero como puesta a bajarla. Ah, sí, esa queda grande. Esa ha sido bien bonito. Ajá. Esa ha sido bien bonito. Ajá. Ah, casi al piso. Ese sí había quedado bonito acá. Ajá. Pero no... Habíamos... O sea, habíamos visto a tiempo. Allá en la tarde que eran de a colores. Habíamos bajado la otra, pero... Habíamos cambiado. Ajá. Pero hasta aquí nos dimos cuenta. Ya es demasiado tarde. Vamos a conectar. Y a mañana era el tiempo. Ajá. No. Ya no se puede. Entonces mi papá se va a quedar. No se iba a comprar mi mamita. ¿Entonces amarillas? No. No. No, porque... Arita es de noche... Ahí va. Ahí va. No, conmigo. No, conmigo. No, conmigo. ¿Qué vamos a ir? Solo se colquen. Mira. No se alba que lo hagas. No. No se alba. No se alba. Si. No se alba. No se alba. No se alba. i va a quedar bonito quien lo está haciendo pues ella se va a quedar con las guanitas ellas tres pero cabe otro en la cama no, ahorita ya estamos acabando ya, ya, gracias ya salió yendo con una gran bomba así es como va quedando pues ya está agarrando forma y pues ya les faltan unos globitos que van guindando